El teorema que vamos a demostrar es este, cada representación con matrices cuyos determinantes son diferentes de cero se pueden transformar en la forma unitaria por una transformación de equivalencia. Una transformación de equivalencia es una transformación donde tú, si tienes una cierta matriz A, tú la puedes multiplicar por una cierta matriz, perdón, si tienes una matriz A la puedes multiplicar por una cierta matriz de esta forma y obtienes una cierta matriz A gorrito. Esta que está acá se dice que es equivalente a esta A de acá y a esta multiplicación de Q menos 1 por Q se le conoce como una transformación de equivalencia. Entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que existe una relación, una transformación de equivalencia donde nosotros podemos transformar una representación de matrices en matrices unitarias. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la definición de matriz unitaria. Una matriz unitaria es cuya adjunta es igual a la matriz inversa. Teniendo en cuenta que el elemento IJ de la matriz inversa es exactamente el elemento IJ de la matriz adjunta y acuérdense que la matriz adjunta significaría que es la traspuesta y que está conjugada. Esto se puede expresar de esta forma, que la matriz unitaria por su adjunta es la matriz identidad donde esta I es una matriz que tiene elementos diferentes de cero solo en la diagonal, unos en la diagonal y los demás elementos son cero. Lo otro que vamos a tener en cuenta es esto, tenemos una cierta representación gamma en la cual hay unas ciertas matrices que las llamamos A sub X donde X toma valores entre 1 y H siendo H el número de elementos de la matriz. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es describir esta forma unitaria, o sea, cómo nosotros podemos describir en términos de matrices unitaria una matriz. Tengan en cuenta que partimos de matrices que no son unitarias y tenemos matrices que inicialmente tampoco son hermíticas. Entonces vamos a comenzar a revisar esta parte. Bueno, después de haber definido qué es una matriz unitaria y qué es lo que vamos a obtener, vamos nosotros a dar el segundo paso. En el segundo paso vamos nosotros a obtener una matriz hermítica a partir de estas matrices que no necesariamente son hermíticas. ¿Ok? Entonces estas matrices A sub X corresponden a los elementos de la representación, pero nosotros vamos a obtener una matriz hermítica. La idea de obtener una matriz hermítica es que nosotros sabemos que esta matriz hermítica la podemos llevar a la forma diagonal y la forma de llevar a la matriz hermítica a la forma diagonal es con los autovectores. Si nosotros encontramos de esta matriz H los autovectores, es decir, encontramos una ecuación de esta forma, vamos a colocarle D1, X1, XI, si nosotros encontramos autovectores de esto, nosotros podemos conformar una cierta matriz Q con cada uno de los autovectores. X2 hasta XH y esta matriz Q tiene la particularidad que si yo multiplico a la matriz hermítica por esta matriz Q, el inverso, que es la misma como es, esto es fácil de mostrar que la traspuesta de la matriz Q es la misma inversa. Multiplico, hago una relación de equivalencia, de esta forma, yo voy a encontrar una matriz D que va a ser una matriz diagonal, donde D simplemente es una matriz que tiene los autovectores de 1, D2 hasta DH y todos los demás elementos en 0. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar nosotros, pero lo primero que hay que hacer es encontrar la matriz hermítica. Entonces ustedes van a escribir la matriz hermítica. Entonces, ustedes llegan y hacen la operación esta. Vamos a sacar la adjunta de H. La adjunta de H es la sumatoria en X, bueno, de X igual a 1 hasta H, de AX a X adjunta. Esto que está aquí es exactamente igual a la sumatoria en X de AX por AX adjunta adjunta. ¿Ok? Esto sería igual a la sumatoria en X de AX adjunta adjunta por AX adjunta. Pero recuerden, recuerden que la adjunta de la junta es la misma matriz. Entonces, H adjunta es exactamente igual a la sumatoria en X de perdón, de AX por AX adjunta. ¿Sí? Creo que fue una pregunta, ¿por qué les cambia el orden? ¿Por qué escribe primero adjunta, adjunta y luego adjunta, AX adjunta? ¿O da lo mismo? No, no, no. No, no da lo mismo. Es porque tú tienes una matriz tú tienes una matriz C por una matriz D. Esta matriz C por la matriz D si la colocas en elementos sería C y J usando índices repetidos por D, J, K. ¿Cierto? Yo ahora voy a sacarle a esto la traspuesta. No la acusación a la respuesta, entonces voy a sacar la traspuesta acá. La traspuesta de esto sería cambiar los órdenes de los índices, ¿no? Es decir, lo que está en fila lo mando a columna y lo que está en columna lo mando a fila. Sí. Ok, entonces, si yo hago eso, básicamente tendría que decir que el C, J, el C, y va a ser ahora C, C, K, D, J, I. ¿Sí? Pero mira que esto que tienes aquí es exactamente similar a decir que tú tienes, esto es exactamente decir que tú tienes, D, D, I, J, bueno, la anotación me queda como fea, pero mira, esta parte que está acá, esto que está aquí es lo mismo que tú dijeras, yo tengo D traspuesta, D traspuesta, el elemento, el elemento, E, I, J, ¿sí? Porque le cambio los índices. Sí. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, entonces lo colocas acá, sería D, 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 D traspuesto, entonces sería D, vamos a colocarlo aquí, D traspuesto, I, J, y ahora vendría este C transpuesto J K es decir que esto es exactamente igual a tener D transpuesto por C transpuesto esa es la razón, o sea cuando tú le sacas la transpuesta a una matriz cambia el orden del producto porque así te quedan ordenados los términos o sea la transpuesta hace que te queden ordenados los términos de esa forma si te queda claro si lo ves si es que eso también tenía duda porque no sabía que diferencia tenía si es una propiedad de las transpuestas curiosamente cuando sacan la inversa tiene la misma propiedad, entonces eso está y aquí tenemos una cuestión interesante ¿y con la inversa ocurre lo mismo porque son adjuntas? no, sino no, sino por la porque tú cuando tú haces la demostración para la inversa puede ser un poquito bueno, también se puede hacer no es tan larga, pero cuando tú haces la demostración de lo mismo de que sacas la inversa de A por B eso es exactamente igual a la razón está en esto tú tienes A por B pero A por B tiene que ser A por B a la menos 1 eso te tiene que dar la identidad si tú pruebas esta operación la única forma de que te dé esta operación es que sea A por B B a la menos 1 a la menos 1 es igual a la identidad ¿si ves? entonces con esto tú demuestras rápidamente de una forma muy fácil que A B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1 entonces también lo tienes para la para la identidad esta es la forma en la inversa es más fácil demostrarla por la propiedad de que el producto de la matriz por su inversa te da la identidad es más fácil probarlo así ¿si? entonces como el producto tiene que darle identidad tú aquí aplicas la ley asociativa esto te da identidad y esta por esta de acá cuando multiplicas por la identidad te da la identidad entonces la conclusión que sacas natural es que A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1 es simplemente una propiedad de esas matrices ahora lo más interesante en lo que tenemos acá es que miren que esta H adjunta es igual a H miren esta es la H ¿si la ves? entonces si pues ya ahora si quedó ahora si quedó claro ese paso entonces mira que nosotros partimos de matrices que no son ni unitarias ni son hermíticas y hemos construido una matriz hermítica lo que pasa es que las matrices hermíticas tienen propiedades muy interesantes por eso es el primer paso que damos ¿listo? si pero en el siguiente paso vamos a obtener una matriz diagonal ok ¿cómo se obtiene una matriz diagonal? no diré un sabor ¿puedes repetir por favor? ¿dirección? ¿no? a ver o sea ¿cómo nosotros obtenemos una matriz diagonal? o sea ¿cómo obtenemos esa matriz diagonal? hay aquí aquí hay un pequeño detalle ¿no? el pequeño detalle es que esto o sea cuando partimos nosotros partimos de que esto es h que es la definición de h que tenemos acá nosotros hemos definido h acá entonces vamos a obtener una matriz diagonal ¿cómo obtenemos una matriz diagonal? entonces mire la idea la idea general ¿se acuerdan cómo se obtiene esa matriz diagonal? sí con la propiedad de que las matrices hermíticas se pueden diagonalizar por una transformación unitaria se pueden transformar por una transformación unitaria ¿y quién es esa matriz unitaria? ¿cómo tienen esta matriz unitaria? es el único detalle que tienen que de pronto acompañar a la discusión esta matriz unitaria no es cualquier matriz de hecho mire si nosotros reordenamos estos términos es decir voy a multiplicar a la izquierda por u te queda de esta forma h por u es igual a d por u perdón yo estoy multiplicando por la izquierda a u por t esta de que está aquí dicen que es una matriz diagonal es decir esto tiene valores de d1 d2 hasta dh y todo lo que está acá es 0 esto que está aquí es exactamente igual al mismo problema que si yo tengo h por un cierto vector x es igual a un lambda por el vector x donde esto que está aquí es el auto vector y lambda es el auto valor entonces si yo comparo esto básicamente llego a la a la conclusión que los di son exactamente igual a los lambda y entonces con esto yo encuentro que estas u que están aquí corresponden a estos x si yo coloco todos los auto vectores normalizados como como vectores columnas y formo una matriz con esa matriz yo diagonalizo mi matriz hermítica esa es esa es la forma de encontrar esta matriz u si bueno que otra parte nos falta acá lo otro que nos falta a nosotros es mostrar o sea encontrar cual es la forma de esta de esta matriz diagonal que era lo que estaba acá arriba o sea nosotros perdón esto es D porque es que está el tema del gorrito un lío el tema de este gorrito de acá deberíamos cambiar la letra por B si o sea vamos a definirla de nuevo vamos a definir que AX gorrito es igual a B para quitarnos el problema de los gorritos entonces mira si nosotros tenemos en cuenta esto esto que acabo de escribir acá mira que esto una matriz diagonal o sea esta D es una matriz diagonal y con esa matriz diagonal nosotros podemos nosotros podemos encontrar unas matrices B de esta forma yo tengo yo tengo la matriz diagonal simplemente tengo aquí esta relación U menos 1 que va a multiplicar a la suma en X de AX por la A adjunta en X y esto va a multiplicar a U como como las matrices la multiplicación de matrices cumple con la con la propiedad de linealidad yo puedo introducir esto dentro de la sumatoria sumatoria en X aquí tendría U menos 1 por AX aquí AX traspuesta por U el siguiente paso que se hace para llegar a esto es multiplicar aquí por la identidad y tú puedes conformar la identidad de esta forma U por U menos 1 si si yo hago esto entonces puedo encontrar esta forma de la matriz diagonal que sería simplemente U menos 1 AX por U y aquí vendría U menos 1 AX adjunta por U entonces así se definen las matrices A gorrito que ahora las voy a llamar B sería simplemente una matriz obtenida por una relación de equivalencia ¿qué sería esto? el siguiente uno puede en este lo interesante de este teorema es que este teorema nos enseña nos enseña cómo construir una transformación de equivalencia que nos permite pasar de una representación de matrices que ni siquiera tienen que ser hermíticas a una representación unitaria es decir la demostración del teorema nos da el método para nosotros poder hacer estas transformaciones y es muy útil para entender el sentido de hacia dónde se dirigen los teoremas de Chut y con ello llegar al hermoso teorema de ortogonalidad el siguiente paso es encontrar estas matrices de un medio entonces miren cuando nosotros vamos a encontrar las matrices de un medio nosotros lo que tenemos que encontrar es ya habíamos visto que tenemos una matriz de que la podemos escribir de la forma sumatoria en X de unas B X esta que está acá BX por BX adjunta donde estas BX son las AX es decir los elementos de la representación inicial transformados por una relación de por una transformación de equivalencia con estas U a la menos 1 con las matrices es 1 U menos 1 AX 1 listo todavía todavía las BX no son unitarias así que nos falta dar el paso o sea nos falta hacer una nos falta encontrar una transformación adicional para llevar estas a la forma unitaria ok entonces la forma de hacerla que nos propone que nos proporciona la demostración de este teorema es vamos a encontrar una matriz como dejo una matriz diagonal o sea yo tengo D que es una matriz diagonal de esta forma de 1 de 2 hasta un cierto DH y acá tengo ceros yo quiero dividirla en dos matrices yo quiero dividirla en una matriz que sea de la forma un medio es decir aquí aparezca raíz cuadrada de 1 raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de DH todos los otros elementos en 0 y otra matriz de la forma de a la 1 medio que va a ser la inversa de esta que sería básicamente 1 sobre raíz cuadrada de D1 1 sobre raíz cuadrada de D2 hasta 1 sobre raíz cuadrada de DH y todos los demás elementos en 0 yo quiero encontrar estas matrices y básicamente las encuentro simplemente con esto que está acá pero quiero ver cómo son los términos que tienen cómo se relacionan esos términos con los elementos que he encontrado acá es decir con estos valores de BX ok para hacer eso lo que tenemos que estudiar son los elementos diferentes de 0 que corresponden a la diagonal entonces ustedes van a hacer la sumatoria de estos elementos de la diagonal van a encontrar a qué equivalen los D los DII a qué es igual esto bueno nosotros tenemos entonces que estos elementos de la diagonal los DII corresponden a tomar de esta matriz D que es la suma de las matrices BX tomar simplemente los elementos I eso es básicamente lo que tenemos que hacer entonces vamos a hacer vamos a realizar esta multiplicación de los elementos de las matrices DII es igual a si yo quiero encontrar esto de acá tendría que hacer la sumatoria de la sumatoria de qué primero tengo que hacer la multiplicación la multiplicación de estos BX la hago así IJ y aquí tendría los BX conjugado IJ esto queda IJ simplemente por lo que tenemos el adjunto es decir como tenemos que sacar la traspuesta pues tengo que doblar los coeficientes los coeficientes serían JI pero como estoy sacando la adjunta entonces tengo que doblar ahora la sumatoria que está acá esta sumatoria la estoy haciendo yo estoy haciendo una sumatoria inicialmente entre los J que sería esto que he escrito hasta ahora es simplemente este producto el producto de las matrices sería esto de acá pero lo estoy evaluando en el componente IJ ahora me falta sumar en todas las en todas las X es decir la sumatoria esta sobre las X ese sería el término IJ lo interesante de esto es que este elemento de aquí y este elemento de aquí son elementos conjugados y miren que tienen los mismos índices por lo tanto por lo tanto el DIJ es exactamente igual a la sumatoria en X de la magnitud de BX de BX y J suma otra en J listo al cuadrado y esos serían los términos que están en la diagonal o sea los términos en la diagonal tienen esa forma todos los otros valores fuera de la diagonal ya sabemos que son ceros por lo que es una matriz diagonal el último paso para nosotros demostrar el teorema es poder llegar a la forma que nos interesa la forma que nos interesa aquí está con doble barra y es esta que está acá es decir nosotros tenemos que llegar a la forma donde tenemos voy a llamar a esto C bueno así C es igual porque ya usamos C es igual a A barra barra y acordémonos que el BX es igual a lo que llamamos antes A barra entonces eso quiere decir que hay unas ciertas matrices C que las puedo obtener de esta forma de una relación por medio de una transformación de similitud de D a la menos un medio por BX por D a la un medio y acordémonos que estas BX si nos acordamos acá miren estas BX están definidas por una transformación de equivalencia de la forma U menos 1 AX U si nosotros integramos estas dos ecuaciones o sea esto lo voy a introducir acá yo encuentro que CX es igual a D a la menos un medio por U a la menos 1 y si se dan cuenta ya esto ya esto una transformación de equivalencia estas son mis estas son mis matrices estas son las matrices de mi representación inicial y si yo multiplico estas matrices por si yo hago una transformación de equivalencia de estas matrices con esta gran matriz es decir con el producto de U por D a la menos 1 cuya atrás cuya cuya inversa es de esta forma entonces obtengo una matriz C donde esta matriz C es una matriz unitaria eso es lo que vamos a esa es la última parte que hay que demostrar entonces nuestra transformación de similitud estaría dada por esta matriz S igual a 1 es igual a 1 por D a la 1 medio recuerden que S a la menos 1 sería D a la menos 1 medio por U a la menos 1 U a la menos 1 entonces CX va a ser igual a S a la menos 1 por AX por S y esto es lo que nosotros queremos demostrar en este teorema o sea con esta parte ya hemos demostrado el teorema porque encontramos la relación de similitud que nos transforma a una matriz que no es ni siquiera hermítica o sea una matriz que hace parte de una representación la transformamos en una forma unitaria e y y y y y y y